Bienvenidos al Duatlón de la Santa, la prueba que en esta ocasión cumplía 22 ediciones, siendo uno de los duatlones más antiguos de España. 150 participantes en línea de salida, en un día nublado, en este legendario club de la Santa, y mucho nivel en la participación. Aquí veíamos a Emilio Aguayo, y este es Patrick Lange, la estrella invitada para dar la salida. La Santa, invitada por el club de la Santa, y estos son la categoría masculina, los primeros en salir, más de 100 participantes, gente también muy joven, de todas las edades en general, y ahí están saliendo a afrontar estos primeros 5 kilómetros de carrera a pie, consistentes en dos vueltas de 2,5 kilómetros, y desde los primeros metros el grupo ya empieza a estirarse, al paso por el primer punto de retorno, kilómetro 1-200, aguantaban más de 14 unidades, y a los 5 minutos iba a salir la categoría femenina, con 36 participantes, también muy buen nivel entre ellas, con triadletas españolas internacionales, como Sara Pérez, que es la que tira en estos primeros momentos del grupo, ya empieza a desgranar el grupo de cabeza femenino, y aquí, al paso por la primera vuelta, kilómetro 2,5, todavía aguantan 12 unidades en cabeza masculina, este es el resto de los participantes, dando ya los primeros 2,5 kilómetros, y en categoría femenina, Sara Pérez sigue tirando del grupo, cada vez más estirado y con menos atletas, esa atleta Castro la que pierde definitivamente las opciones por el triunfo, y aquí, al paso por la primera vuelta, es Anne Hau, que va tirando de María Varo y de Sara Pérez, y ya va a romper definitivamente el grupo a tres unidades, y este es el grupo de cabeza, a falta de menos de un kilómetro para la T1, son los hombres de Litsu, Colin Norris y Van Der Esche, los que marcan el ritmo, un ritmo de 3,06 el kilómetro, y aguantan nueve unidades, algunos haciendo la goma, como Emilio Aguayo ahí, al final también el argentino Leon Dráger, y es el propio Emilio Aguayo quien sale primero, con un tiempo de 15,10, tras los primeros cinco kilómetros, con cuatro segundos escasos de ventaja, el resto de triatletas del grupo de cabeza, y aquí los otros 2 atletas en competición masculina, y desde los primeros metros, Aguayo y Leon Dráger, ya toman una ventaja de unos 10 segundos, sobre este cuarteto, con Albert Moreno, a que se le va a unir el alemán Grego Burghol, y llega a ellos justo en esos momentos, Kenneth Van Der Esche ataca y se va, de estos cuatro hombres, mientras que Anne Haug, con un tiempo de 16,29, es la primera de llegar a la T1, una ventaja muy sólida, de 38 segundos sobre María Varo, y más de 45 sobre Sara Pérez, que llega a tercera, junto con la alemana Schmaller, ahí va la nadadora, frontal ese kilómetro ciclista, y aquí están Emilio Aguayo, y Leon Dráger, poniendo tierra de por medio, pero no con este hombre, que llega a ellos a la altura del kilómetro 4, Kenneth Van Der Esche, y fíjense el palo, un palo seco, prácticamente les deja desmontados a los dos líderes, no saben lo que hacer, ahí mirándose a ver quién tira, pero ya el caballo se les está yendo definitivamente, puesto que Van Der Esche, va a un ritmo realmente espectacular, ahí el mejor parcial ciclista, aquí cuatro hombres en persecución, Albert Moreno, los alemanes Reuter y Butch Hall, son ya los que quedarían finalmente, pero ya perdiendo casi de un minuto, y Anne Haug, líder femenina, también aumentando la ventaja, en este segmento ciclista, sobre Sara Pérez, que ha llegado a María Varo, y las dos van a intentar, que no se les vaya mucho la alemana, aquí el resto de los trialetas, acercándose al punto de retorno de Famara, y Kenneth Van Der Esche, de vuelta de Famara, aumentando la diferencia, él está marcando un parcial demoledor, en el segmento ciclista, mientras que Aguayo y Dreyer van a relevos, pero no pueden con el belga, que haría un parcial de 30-42, el mejor parcial, fortísimo, casi de 40 kilómetros por hora, para este circuito, con viento y con dos subidas, ahí Aguayo, Dreyer, en menos de 40 segundos, mientras que la alemana, Haug, va abriendo hueco, ya es más de un minuto, sobre Sara Pérez y María Varo, que apenas puede darle relevos, pues bastante tiene que unir ahí la de Toledo, y ahí está Van Der Esche, llegando a la T1, con la carrera prácticamente definida, para los 2,5 kilómetros de carrera, pies restantes, a 37 segundos, entrarían Dreyer y Aguayo, y aquí, a más de 1'15", Buchhol y Moreno, serían los dos que quedarían en persecución, y el belga, ya afrontando estos 2,5 kilómetros, de carrera a pies finales, Emilio Aguayo con un ritmo más poderoso, y va recortando bastante tiempo, en estos primeros tramos de ida, el resto de triatletas, ya acercándose a la T1, y entre ellas a Anna Haug, con 34-22, así el mejor parcial ciclista, a 1'10", entrarían Sara Pérez y María Varo, en segunda y en tercera posición, y aquí está Kenneth Van der Eiche, ya últimos metros para el belga, Emilio Aguayo con 7'43", un parcial más rápido que los de la primera carrera a pie, haría el mejor parcial de estos 2,5 kilómetros finales, mientras que Dreyer tendría que luchar para no perder esa plaza, y aquí está, 54-49, tiempo final de Van der Eiche, Aguayo a 28 segundos, segunda posición, y en tercera posición a 51 segundos, Dreyer, a 1'10", Buchhol, trialeta internacional alemán, y Albert Moreno entraría en quinta posición, categoría femenina, Anne Haug también marca con 18-16, también más rápido que la primera carrera a pie, y mejor parcial en estos segundos 2,5 kilómetros, con María Varo, que suelta finalmente a Sara Pérez, fueron juntas durante mucho trayecto de esta segunda carrera a pie, y aquí está, con una hora 0-0-29, Anne Haug se proclama vencedora, a 2'205 entraría María Varo, 10 segundos por detrás, Sara Pérez en tercera posición, y la alemana, Daniela Schmachler, entraría en cuarta posición. Espero que todos ustedes suelen estar con nosotros. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!